Buenos días, mi nombre es Paco Botella, soy el coordinador del área de nutrición de la SEM y os quería comentar un número. 9.809 euros. Ese es el coste medio de la hospitalización de un paciente con desnutrición. Más del doble de lo que cuesta un paciente bien nutrido por el mismo proceso asistencial. Más comorbilidad, más días de estancia, mayor tasa de abandono de tratamientos, más sufrimiento y menos calidad de vida. Y nos sigue sorprendiendo el poco eco que tienen estos datos. Más aún sabiendo que existen formas muy eficaces de lucha contra la desnutrición relacionada con la enfermedad. El cribado universal de la desnutrición, los criterios diagnósticos homogéneos, las nuevas técnicas de valoración morfofuncional y los avances en la terapia médica nutricional nos llevan desde el área de nutrición de la SEM a formular esta petición para 2024. Necesitamos dedicar más recursos al diagnóstico y al tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Con ello, todos saldremos ganando. Feliz Navidad.